La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender Y no quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda, solo lo voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y lleno de amor Porque Él aprende de lo que ve Que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a mí Diciendo a papi, Él es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Señor, ayúdame a enseñarle Que sus ojitos puedan ver Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como yo Porque tú quieres ser como yo Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos vuelvan a ver Señor, ayúdame a enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como yo Porque tú quieres ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque yo quiero ser como tú Que 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 yo quiero ser como tú